Parece que las revistas femeninas es un sitio en el que de ninguna de las maneras vas a poder sacar una conciencia feminista, pero es todo lo contrario. Yo siempre las defiendo porque son... Para mí fueron espacios profesionales en los que, aparte de conocer a tías muy inteligentes, muy buenas periodistas, había temas que no se trataban en los medios generalistas. Y tú ves los primeros números... Estuve muchos años trabajando en Marie Claire. He pasado por todas las editoriales. Y ves los primeros números de Marie Claire, que son del ochenta y pocos, y hablan de aborto, de métodos anticonceptivos, de cosas que dices, ah, claro, aquí sí, y igual en otros lugares. Eso es una faceta importante de estas publicaciones, que yo estoy pensando que en esa época a lo mejor sería portada Ana Obregón, y ahora podría volver a ser portada también. Es que depende de la revista, claro. Es que las revistas de moda son lugares como de la vanguardia de la civilización comparados, por ejemplo, con el Ola, que es el salvajismo más extremo.